Por ahora ya va... Marca el número que sale bajo la pantalla Si Se quiere contratar a Don Ramón o... Don Ramón el fenómeno O... Que no le va a pesar el que me contrate, el que me escuche... Don Ramón o... No le importa que lo llame Doña Ramona No... Por eso ¿Cómo te estás quedando conmigo? No, no, no... ¿Cómo te estás...? Bajo tú dices que eres mujer, ¿no? ¿Eh? ¿Eres mujer o no? Pero te estoy diciendo que cuando llegue la hora de actuar y de cantar Todo esto desaparece Este es mi segundo yo Cuando llegue la hora de cantar yo me he visto de moqui Bueno, estamos con Doña Ramona Tengo mi... Me he visto de moqui La contratamos, será Don Ramón Que quede claro Hay que llamar el número que sale en pantalla, ¿vale? Y si sigo cantando, cantando, pues ya lo dejo todo Desde... Ya tengo... Flamenco Los Avalorio Italianos No, no, pero también te canto el Relicario Pop, rock También te canto el Relicario Porque lo cantaban tenores también de la antigüedad El sábado no es el Día del Arrullo Gay En el Bumpy ¡Ah! Pisa morena Pisa con garbo Que un relicario Que un relicario Me voy a hacer Con el trocito De mi capote Que haya pisado Que haya pisado Tan lindo pie Eso en tesitura bajita Eso aguita, ¿eh? Porque lo cantó Donde está el... Donde están los... Donde están los... Donde están los arbolitos Donde están los arbolitos